Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision, estamos siempre en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a hacer un proyecto el cual pues vamos a reciclar toda esa botella de plástico, realmente es impresionante la producción, o sea el desecho que sale del plástico y que realmente nosotros no hemos aprovechado ese material que supuestamente se va a la basura pero que realmente si le damos un uso necesario eso lo podemos convertir en arte, en este caso pues es una botella de plástico la cual le vamos a dibujar lo que es la imagen o el dibujo de un gato y posteriormente pues lo vamos a recortar, ya después recortado pues vamos a darle los detalles con una tijera para irle corrigiendo todo lo que nosotros queremos en cuanto a darle el toque final a nuestro proyecto, realmente nosotros queremos como les decía la vez pasada incentivar en nuestros jóvenes, en niños la conciencia de poder reinventar, la conciencia de poder reciclar todo ese tipo de material, ya una vez pues ya teniendo ya recortado nuestro proyecto venimos y tomamos pintura acrílica la cual pues vamos a pintarlo de color rosado, entonces vamos a darle unas dos pasaditas, aquí ustedes ven que ya tenemos el color rosado el cual pues estamos aplicando y lo dejamos secar, por ejemplo el acrílico pues nos seca en unos 20-30 minutos y después aplicamos otra mano en la cual pues como ustedes ya ven aquí tenemos nuestro proyecto ya terminado, osea ya esta secado entonces comenzamos a hacer los detalles de la nariz, los ojos, las pestañas y posiblemente pues comenzamos a delinearlo con un pincel delgado, siempre pues tenemos que tener a la mano cosas necesarias por ejemplo que siempre utilizamos en el arte son pinceles, lápices, pinturas acrílicas, témperas, todas son cositas que nosotros siempre necesitamos para poder hacer arte, ya una vez terminado pues vamos a poder colocarle tierrita a nuestra maceta, pues realmente aquí venimos y hacemos un empalme primero de piedritas de río, la cual pues van a servir como un tipo de drenaje a la hora de la hora que nosotros podamos regarla porque este no tiene orificio de esta maceta, entonces hacemos un empalme de primero de piedritas abajo, después aplicamos tierra, colocamos nuestra planta y por último hacemos otro empalme de piedritas para que cuando ustedes ríen eso no se pueda escarbar y así pueda dañar la planta sino que la piedra nos sirve como un tipo de colador, entonces ya aquí ustedes ven que ya tenemos nuestra plantita terminada, la cual pues nosotros la vamos a exhibir y sinceramente como les decía el propósito de este segmento es poder poner a ustedes las herramientas necesarias para que los niños y los jóvenes puedan inspirarse en todo lo que nosotros trabajamos que sinceramente ya es un tiempo bastante grande el que tenemos ya de trabajar acá con el segmento de arte y que gracias a Canal 3 y a mi amigo Oscar Esquite hemos estado trabajando de la mano y que siempre él ha estado siempre perenne en este proyecto y gracias a Dios pues nosotros hemos estado aportando un poquito de conocimiento que tenemos para que así podamos pues tomar conciencia como les decía yo de poder reciclar toda esa basura, poder tomar nosotros lo que nosotros creamos con pendiente y así pues aprovechar todo ese tipo de materiales que se va a la basura así que para mí es un gran gusto haberlos saludado, los saludo al profesor Tadeo de la Rosa Pérez siempre esperándolos en una próxima oportunidad y deseándole que pasen una feliz noche, muchas gracias